Bienvenidos a un video más y en este video voy a compartirles la información de esta página de becas.news ya la conoces y si no la conoces te invito a que accedas a este sitio web vas a encontrar información muy importante como la que vamos a brindarte en este video en esta página puedes encontrar información sobre las becas Benito Juárez todo lo que tenga que ver con becas Benito Juárez lo puedes encontrar aquí información sobre registros, documentación, requisitos, entregas de tarjetas, operativos de pago, esto y mucho más información sobre las becas AMLO, información también sobre becas que aplican para universidades públicas tanto privadas y también para universidades donde hay información que puedes estudiar en otros países al igual que también información de empleos, esto y mucho más entre otros programas del bienestar te invito a que accedas a este sitio web y estoy seguro que no te vas a arrepentir en este video voy a brindarte informar el pago de 1680 pesos que aplica para las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez voy a ser muy claro directo con lo que quiero decirte también te invito a que esta página web para poderte registrar con tu correo electrónico y poder recibir toda la información muy relevante y más relevante que se comparte aquí de esta manera puedes estar al tanto de toda la información que se comparte en este sitio web así que sin más también te invito a que nos sigas, le des me gusta a la página de Facebook de Convocatorias México donde constantemente y cada día compartimos información que al instante debes de saber para que estés al pendiente sobre los programas sociales tanto becas como pensiones del bienestar, tandas del bienestar, programas del bienestar como lo que es Bien Pesca al igual que también crédito a la palabra entre otra información que es muy relevante ahora iniciamos con transmitirte para que te orientes un poco más y aclares esta duda sobre el próximo pago de 1680 pesos las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez otorgan becas para fomentar la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones de educación básica del sistema de educación educativo nacional y que son integrantes de familias en condición de pobreza, marginación o que habitan en localidades en condición de pobreza o de marginación o asisten a planteles educativos en esas mismas localidades y que son para instituciones públicas, no privadas basándonos en el calendario de las becas nos marca que el pago de 1680 pesos se realizará en la tercera semana de julio la cual sólo aplica para aquellos que cuenten con la tarjeta y su depósito se lleva a cabo a través de una cuenta para los que reciben su apoyo a través del operativo de campo su apoyo será entregado en la cuarta semana de julio les comento a todos ustedes que no especificamos fecha convocatorias México no especifica fecha no te dice tu pago lo vas a recibir el 6, el 7, el 8 de tal mes ¿por qué? para no generar malos entendidos o darles información falsa por ello es que mejor nos basamos de acuerdo a cómo se ha venido manejando el programa actualmente ya ven que por lo regular siempre los pagos inician a partir de la segunda semana del mes que corresponde a recibir el apoyo o el beneficio así que amigos y amigos siendo así este es el pago más el próximo de este programa aunque se cuenta con la fecha exacta del pago cuando existía el dato te lo informaremos por este medio si hubiera alguna fecha específica y clara también lo estaríamos compartiendo por medio de este canal y por medio de la página de Facebook así que quedamos pendientes de sus comentarios, dudas o preguntas o sugerencias hasta pronto y cuídense mucho ese puto